Gracias por venir a gritar, los quiero. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Juliana, noche para nominar. Noche para nominar. ¿Estamos en vivo? ¿Saluda a la gente? Te escucho. Vamos, por favor. Bien, los primeros dos votos se los voy a dar a Florencia. ¿Querés que te diga por qué? Motivos, por favor. Motivos. Bueno, dentro de mi estrategia de juego y como compañerismo, la verdad que se cambió de bando y se siente y se ve directamente. Así que la verdad es que no tengo otra persona para darle los dos votos ahora y creo que es Florencia. Y el otro lo tengo en duda, pero bueno, como sé que la casa va a ir para ese lado, porque bueno, ya tuve la información y también porque como estratega y dentro de mi equipo siento que armó una pelea y que hizo sacar a alguien afuera, es mi compañera Agostina. Así que nada, voy a darle un voto a Agostina para no tirar a la basura y los dos a Florencia. Perfecto, muchísimas gracias. Vale a vos. Que tengas linda noche. Gracias. Vamos, furiosos, vengan a gritar, vengan a gritar, sigan, sigan. Buenas. Muy buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Tu momento para nominar. Te escucho. Bueno, hoy no pensé mucho, pensé más ahí sentado. Mis primeros dos votos van a ser para Nico, para Nicolás. ¿Motivos? Porque siento que la casa está cambiando y la verdad es que lo veo muy susceptible a ser manipulado. Me parece un tipazo, me parece un muy buen pibe. Pero bueno, uno está jugando y hay que tomar decisiones y creo que están llegando. Está como en la casa, está en un momento que hay que tomar decisiones, que por ahí hay que votar a alguien que querés o que lo apreciás y bueno, pasan esas cosas. Próximo voto. Y mi segundo voto va a ser para Denise. ¿Motivos? También es otra persona que nunca nominé y ni estaba en mi radar, pero bueno, es una chica que está jugando, sabe, gran hermano, porque los ha visto todos, por lo que veo. Y también lo mismo, la veo muy, a ver, yo voy a ser sincero, creo que ya igual ya lo saben. Yo estoy yendo por una persona objetiva acá, estoy yendo por Lisandro y veo que están muy juntos siempre. Y también la veo como manipulable en algún punto y bueno, es por esa razón nomás, nada más. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que tengas linda noche. Nos vemos, gracias. Bueno mamá, te quiero mucho y realmente te deseo lo mejor, me encantaría estar con vos ahí. Bueno, lo vamos a festejar cuando yo salga de acá. Te quiero. Muy buenas noches. Buenas noches. Siéntate por favor. Sí. Noche de nominaciones. Te escucho. Bueno, le voy a dar mis primeros dos votos a Juliana. ¿Motivos? Por una cuestión de afinidad. Próximo voto. Y el próximo va a ser para Emanuel. ¿Motivos? La verdad que siento que los votos van a ir para ahí, así que cuestión de estrategia. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Bín. Buenas noches. Buenas noches. Un beso grande para ti. Alias, el chino de TikTok. Buenas noches, gran hermano. Muy buenas noches, Martín. Muy bien, muchas gracias. Sí. Bueno, tu momento para nominar. Te escucho. Perfecto, bueno. El primer voto va para Florencia. ¿Motivos? Y para ver cómo se va conformando la placa. Próximo voto. Para Agostina. ¿Motivos? Por el mismo motivo, para ver cómo se conforma la placa. A ver, ¿qué significa para ver cómo se conforma? Y bueno, básicamente porque siento que son personas que, por lo menos por lo que yo leo de la casa, que van a recibir votos. Entonces, para ya asegurar a algunas personas en placa, porque así se va acumulando votos. Y para ver si realmente los votos van por ahí. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Que tengas linda noche. Igualmente. Gracias. 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 Hola. Hola. Muy buenas noches. Buenas noches, Vic. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, momento para nominar. Te escucho. Estoy un poco nerviosa. Tranquila. Bueno, voy a darle dos votos a Nicolás. ¿Motivos? Bueno, porque tenemos un líder que, bueno, tiene muy marcado un grupo y no es nada en contra de Nico. Pero, bueno, quisiera que, quisiera ver si va a placa para ver a quién salva del grupete. Próximo voto. A Martín Kuh. Martín Kuh. Bueno, lo mismo. Más que nada para que, para ver qué estrategia usan a la hora de jugar borlicha. No tengo nada en contra de ninguno de los dos. O sea, es más, me llevo súper bien. Pero, bueno, es un juego y hay que, y hay que jugar. Veremos qué pasa esta noche. ¿Tenés algo especial contra alguno de los dos? Eh, no, no. Bueno, lo que pasa con Martín es que siempre está de líder y, bueno, hoy es como un buen punto para que vaya a placa. Pero, bueno, sí me pasa de que es como está todo el grupete, tanto con Licha, con Nico, están todos muy unidos. Entonces, bueno, me gustaría ver qué estrategia hacen para salvarse de la placa. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengas una linda noche. Gracias. Saludos a todos. Los quiero. Ay, bueno, gracias por favor. Los quiero mucho, Rodri. Extraño, Sofí, Flor, Cata. Las amo, mis hermanas. Buenas. Buenas noches. Emanuel. Tu momento para nominar. Ok. Te escucho. Mis primeros dos votos, Agostina. Motivos, por favor. Por finidad. Y el otro voto a Martín. Motivos. También por finidad. A ver, ¿qué pasa con ellos? Con Agost, bueno, lo que pasó la semana pasada, me sentí como muy insultado y no puedo relacionarme bien con ella. Y con Martín vi varias actitudes que tiene hacia conmigo. Que primero estaba todo bien y después de pronto me dejó de hablar, no sé por qué. Yo intenté acercarme, pero bueno, eso. Pero no funcionó tan bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Un beso. Que tengas linda noche. Gracias. Igual a ustedes. Besos. Los amo, gente de Córdoba. Los quiero. Esa broma. Regalas plantas. Te amo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a todos los milagroses. A mi comunidad. Buenas. Sabrina. Muy buenas noches. Buenas noches. Noche de nominaciones. Noche de nominaciones. Te escucho. Bueno, en primer lugar voy a darle los dos primeros puntos a Joel. Por lo mismo de la otra vez. Es con el que menos conecto, con el que menos cercanía tengo. Siento que está un poco con todos y con nadie. Así que le voy a dar a él mis dos primeros votos. Y en segundo lugar a, bueno, a Agostina. Porque es con la persona que también tengo una relación un poco rara. Por las cosas que pasé que no me gustaron. Y al mismo tiempo, bueno, ahora quedo un poco sola. Pero, nada, es con la que también más relación rara siento, ¿no? Así que ahí va. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos. Que tengas linda noche. Gracias. Un saludo a la familia Simone. Lo que hicieron a mi querido Alancito. Lo quiero más. Y a todos mis amigos. Buenas. Muy buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Alan, vamos a nominar. Te escucho. Mi primer voto es para... Para Juliana. ¿Motivos? No, solamente para sumarle puntos a ella, por si me dan puntos a mí, por ahí para no subir yo a placa. Simplemente por eso, nada más. O sea, no hay nada en contra de ella. No, no hay nada en contra de ella. No, de hecho, con ninguno de los que están acá en la casa. Así que es cada vez más difícil para mí, no es mirar. Pero bueno. Y el segundo va para Joel. También por el mismo motivo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Que tengas linda noche. Gracias. Chao. Hasta luego. Un saludo para la familia Cortés. Buenas noches, permiso. Hola, Zoe. Muy buenas noches. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno. A ver, noche para nominar. Sí. Te escucho, por favor. Bueno, esta semana voy a votar por afinidad. Así que le voy a dar dos votos a Florencia y uno a Emanuel. ¿Y por qué no hay afinidad? Porque no hablé mucho esta semana. Además, por ejemplo, con Emanuel hubo actitudes que no me gustaron, comentarios que tampoco me gustaron semanas anteriores. Así que por eso. Contame los comentarios. Comentarios como hablando mal de otra persona o tirando, no sé, no me acuerdo de específicos, pero también me acuerdo de comentarios groseros, cosas así. ¿Y con Florencia? Con Florencia no, porque no hablo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Que tengas linda noche. Igual. Gracias. Bautista. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, por suerte, todo bien. Perfecto. Vamos a nominar, por favor. Te escucho. Mi primer voto va a ser para Florencia. Los motivos, por favor. Un tema de afinidad, más que nada. Una persona como que estuvo más en otro lado de la casa, yo no charlé mucho con ella y hoy en día como se arrimó más y está como, bueno, como que lo veo como medio nuevo. Como por ahí. Un tema de afinidad, básicamente. No te llevas bien. ¿Por qué motivo? No es que me llevo, no es que me, no me llevo mal, me llevo bien. Yo he hecho charlo con ella y la paso bárbaro, pero es como con la que menos conexión natural tengo hoy en día, entonces, este, bueno, lo siento. La verdad que no, me costó mucho elegir los votos de hoy, este, pero mi instinto me llevó por ahí. Próximo. Y el segundo. Se lo voy a dar a Agostina. ¿Motivos? Últimamente estuvo muy aislada de la casa y, bueno, la realidad es que a mí personalmente no hizo nada que me molestara. También, la verdad que es una persona que me llevó bien. Pero, bueno, nada, la noté muy aislada, no he compartido mucho. Este, es como que es difícil conectar con ella por momentos, entonces, este, nada. No sé si se quiere ir, si se quiere quedar. También, lo mismo. La verdad que no es un voto súper sortero el que tengo, pero se lo voy a dar a ella. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Que tengas una linda noche. Igualmente, un saludo a todos los que nos ven. Gracias. Tiene que ser una mágica, por favor. Lo estamos, hola, estamos. Hola, Viv. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, tu momento para nominar. Te escucho. Bien, los primeros dos votos van a ser para Florencia. Motivos, por favor. Sí, porque es la persona que menos afinidad tengo en la casa, con una de las personas que menos hablo. Y también es una de las personas que me dolería menos que se vaya. A ver, ¿qué pasa con ella? No, es como que no tengo un vínculo. Realmente es como no tengo un vínculo. Y es la persona que menos me dolería que se vaya. No tengo afinidad. Todo puede cambiar, por ahora está así. Desde el principio. Que empezó el juego. ¿Próximo voto? Próximo voto va a ser para Emanuel. Motivos. Porque no comparto algunas de sus formas al vincularse acá en la casa. Como lo dije en la vez anterior, que siento que te puedes sonreír por adelante y por atrás hablar mal. Y eso no me gusta. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos. Tenga una linda noche. Chao. Chao. Muchos besos. Los quiero. Hola. Buenas noches. Hola, gran hermano. ¿Cómo estás, Federico? Todo muy bien. Excelente. Me alegro mucho. Bien. Vamos a nominar. ¿Sí? Eh, bien. Eh, mis primeros dos votos van a ser para Martín. Motivos. Primera vez que lo tengo en cuenta y es por pura estrategia de juego. ¿Cuál sería esa estrategia? Pienso que, así como yo, soy uno de los pocos que está en placa. Eh, y pienso que es el momento perfecto como para dar, para que mi voto sirva para que quizás que él esté en placa hoy. Y por otra parte, porque siempre es líder, entonces nunca puede estar en placa. Próximo voto. Y el próximo voto es para, para Agostina. ¿Motivos? Eh, porque pienso que quizás es muy probable que quede en placa nuevamente. Y por eso. ¿Hay algo particular contra ella? Eh, no, no, no. Es porque pienso estratégicamente en el juego también y pienso que quizás pueda llegar a estar también nuevamente. Gracias, que tengas muy buenas noches. Gracias, saludos grandes. Gracias. Mi amor, te mando un abrazo muy grande, te extraño con todo mi corazón. Besos, que son fanáticos de Irene, hermano. Besos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Agostina. Sí. Vamos a nominar, por favor. Te escucho. Eh, mis primeros dos votos van a ser para Florencia. ¿Motivos? Eh, motivos es porque, no, no me llevé nunca. Estoy cansada de que quiera caerle bien a todo el mundo. O sea, no, no, no. Se me hace una persona tan falsa, tan... No. Eh, quiero que se vaya. Le hace mucho. Y mi otro voto es para Manuel. ¿Motivos? Eh, motivos, si bien, eh, ahora no nos llevamos, pero es por la pelea que tuvimos, porque me parece una persona ventajera. Eh, que bueno, no me jodería si se va o no. No, y si se queda tampoco me jode, pero bueno, prefiero que se vaya. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Que tengas una linda noche. Igual. Chao. More, te extraño y te amo con todo mi corazón. Te amo, hija. Mamá, te amo. Te amo y te extraño mucho, mucho, mucho. Oso. Bueno, sigo saludando cuando salgo. Buenas noches, Vic. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias. ¿Vos? Me alegro mucho. Todo tranquilo, por suerte. Me alegro. Bueno, tu momento para nominar. Te escucho. Arranco. El primero dos votos para Rosina, simplemente porque es la persona con la que menos relación tengo de la casa. Estoy llevando un poco mejor, pero hablo poco, no la conozco mucho. Con el resto estoy teniendo un poco más de afinidad. Hablé un poco más con los demás. Simplemente por eso, no por otra cosa. Próximo voto. Segundo voto va para Florencia. ¿Motivos? 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 Tampoco tengo muchos. Sigo pensando que le está costando soltarse dentro de la casa, entonces a veces no termino de quizás entrar mucho en confianza. Pero no más que eso. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Saludos para todos. Igualmente. Igualmente. Bueno, de alguna manera he olvidado. Le voy a saludar a la próxima. Quiero mucho a todos mis amigos, a mi familia. A Mili, te amo. Te extraño muchísimo. Te mando en ese enorme. Tampoco. 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 La tuve en todo este tiempo, menos charlas por ahí de las que a mí me gusta tener, un poco de todo. Y un voto a Agos. Nombre completo. Agostina, un voto a Agostina. ¿Y los motivos? También un poco por afinidad y por ir a las últimas semanas. Una de las personas con las que menos hablé, igualmente está todo bien con ella, pero es la persona que elijo para este último voto. Cuando decís afinidad, ¿exactamente a qué te referís? Pues, me refiero a la conexión que puedo llegar a tener con alguien acá adentro y por ahí los sentimientos que puedo compartir a la hora de compartir un café, una charla o un juego o cualquier cosa. ¿Y por qué no se comparte con esta persona, con estas personas? Porque por ahí a veces no nace, no sé, por ahí el contexto, por ahí uno tampoco lo busca, pero bueno, también un poco esa afinidad por ahí se siente y a veces uno por ahí. Por ahí me nace por ahí con otras personas, pero más que nada por cómo lo siento yo y por cómo lo sentí hasta ahora. Perfecto. Muchísimas gracias. A vos, Granamá. Que tengas linda noche. Igualmente. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos? Todo bien, por suerte. Me alegro. Bueno, vamos a nominar, por favor. Te escucho. Bueno, mi primer voto es para Florencia. ¿Motivos? Por una cuestión de afinidad y convivencia, es la que con menos hablo y convivo. Y el segundo voto es para Martín, por una cuestión de juego y estrategia. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Granamá. Que tengas linda noche. Chao. Vamos, gente, que no me quiero. Lucía, nominada, 15 para Florencia, 8 para Emanuel, 8 para Agostina, 6 para Martín, 4 para Juliana, 4 para Nicolás, 3 para Joel, 2 para Rosina y 1 para Denise. Así ha quedado la placa y ahora sí pongamos la placa de nominados. Nominados para la gala del próximo domingo que pueden venir. ¿La tenemos? Mirá. A ver, a ver, a ver. Presenta por Betson. ¿Quién quiere que se vaya de la casa en Viaje H al 2009? Lucía, Florencia, Emanuel, Agostina o Martín. Lucía, nominada, Florencia, nominada. Lucía, Emanuel, nominado. Agostina, nominada. Martín, nominado. Y recuerden que mañana el líder que es licha va a tener que hacer para sacar a uno de placa, no lo puede salvar a Lucía. Y subir a otro jugador o jugadora.